Contarles esta historia significa revivir el terror, y el trauma que viví en aquel momento. Pero vale la pena que la gente la conozca, y aunque tal vez algunas personas escépticas no creerán, esto que nos pasó a mi esposo y a mí, fue real, aunque hubiera preferido que no lo fuera. Era el año 2012, lo recuerdo porque mi esposo y yo estábamos recién casados, salimos de nuestra nueva casa aquella tarde, agarramos carretera pues nos dirigimos a una ciudad donde antes vivíamos, pues mi cuñada acababa de dar a luz. Recuerdo que nos agarró la noche, y en ese entonces, bueno, ahora también, pero en aquel entonces estaban las cosas más peligrosas que nunca, y todavía faltaban cuatro horas para llegar a nuestro destino, así que mi esposo me dijo que prefería llegar a algún motel en la carretera, o a un pueblito cercano para pasar la noche ahí, y continuar nuestro viaje por la mañana. Pues aunque ya sabíamos que nos agarraría la noche en la carretera, después él se arrepintió pues temía por mi seguridad. Busqué en el mapa de mi celular a ver si había algo cerca donde pudiéramos llegar para pasar la noche, y ahí vi un motel que contaba con restaurante, donde también había una gasolinera al lado, y según el mapa ya estábamos muy cerca. Pero pasaron algunos minutos y por más que avanzábamos, no podíamos ver nada. De pronto, vimos a una mujer joven caminando por la orilla de la carretera, lo cual se nos hizo extraño, pero mi esposo dijo que tal vez estábamos cerca de algún pueblo, por eso ella iba a pie, lo cual a mí no me terminaba de convencer, pues como ya dije, la carretera por las noches era muy peligrosa. Se me hacía extraño ver a una mujer caminando tan casualmente por ahí. Mi esposo me dijo que se iba a orillar para preguntarle dónde quedaba aquella gasolinera, con el motel que yo había visto en mi celular. Yo le dije que no se parara, pues a mí me daba muy mala espina. La verdad, siempre he sido miedosa, pero muy intuitiva a la vez. Pero mi esposo no me hizo caso, y de todos modos se orilló. Al preguntarle que si sabía dónde quedaba aquel motel o algún pueblo cerca para pasar la noche, ella apuntó con su dedo hacia enfrente, y dijo que llegando al primer camino de tierra, giráramos hacia la derecha y que ahí estaría el lugar. Debo decir que yo casi no volteé a verla, pues yo tenía algo de miedo y nervios a la vez. Mi esposo fue el que la vio todo el tiempo y el que habló con ella. Y dice que tenía la mirada perdida, pero que de todos modos iría al lugar donde ella le señaló, para ver si ahí se encontraba el lugar que buscábamos. Avanzamos algunos metros y de pronto estaba aquel camino. Se lograba ver alumbrado público, pero yo no alcanzaba a ver ninguna gasolinera, mucho menos algún motel. Mi esposo entró de todos modos, y después de algunos metros avanzados, lo único que logramos ver fue una especie de fábrica pequeña, abandonada. Era un edificio pequeño que estaba entre el monte. Pero por alguna razón extraña, había alumbrado público como si aún estuviera en funcionamiento. Mi esposo se estacionó ahí para buscar en su celular, pues era obvio que la mujer nos había dado mala dirección. Yo también seguía buscando, y según el mapa quedaba más adelante. Pero no había mucha señal, así que no podíamos ver exactamente dónde era. Yo solo le dije a mi esposo que ya nos fuéramos de ahí. Que aquel motel no debía estar muy lejos. Pero antes de que avanzara, mi esposo me dijo, nada más déjame ver qué hay ahí adentro. Me da curiosidad de por qué esa muchacha no se envió aquí. Yo le dije que estaba loco si se pensaba bajar, pero como siempre, no me hizo caso y se bajó de todos modos. Vi que se asomó por la gran ventana de vidrio de aquel edificio. Y de pronto se quedó ahí, sin moverse. Yo le gritaba que, ¿qué ocurría? Que ella se regresara al coche, pero no me respondía ni volteaba. Se iba viendo hacia adentro. Después tapaba su boca como sorprendido. Yo le reclamé que sí me intentaba asustar. Que si era una broma que parara, pues ya me estaba dando miedo. Pero él seguía sin moverse, sin decirme nada. Así que decidí bajarme también, para ver qué era lo que veía que lo tenía sido impactado. Jamás lo hubiera hecho. Pues al asomarme, vi varios cuerpos apilados, ya sin vida, cubiertos de sangre. Yo grité lo más fuerte que he gritado en toda mi vida. Comencé a temblar y jalé a mi esposo que estaba en shock al ver aquello. Lo hice reaccionar como pude y lo subí al coche. Tardó varios minutos en poder manejar, pero por fin salimos de ahí. Esto que les acabo de contar no fue lo único que pasó ahí, sino que estoy 90% segura de que el cuerpo de la única mujer que estaba ahí era el de aquella chica que nos encontramos caminando en la carretera, la que nos envió ahí. Vestía la misma chamarra blanca y su pelo era negro y largo al igual que el de ella. Llámenme loca, pero estoy muy segura de lo que vi. Por eso no podía creerlo. Hicimos el reporte a las autoridades. Teníamos mucho miedo, pues era obvio que eso fue acto de la delincuencia organizada que había en ese entonces. Pero no podíamos dejar a esas personas ahí nada más, pues sabíamos que muy seguramente sus familiares los estaban buscando. Y a mí no se me quitaba de la mente que aquella chica nos envió hasta ahí, para que la encontráramos. Como ya les dije, una experiencia muy traumática y horrible, pero ¿qué tenía que contarla? Pues me quitó el sueño por muchos meses, y ahora puedo compartirla con ustedes. Gracias. Esto que les contaré no me pasó a mí. Le pasó a mi hermano y a sus dos amigos. Pero mi hermano me dio permiso de contar su terrible historia, para crear conciencia en la gente. Esto ya tiene dos años. Las heridas van sanando poco a poco. Por eso me atrevo a contar esto. Mi hermano en aquel entonces salió de viaje con sus dos mejores amigos. Iban a un concierto de su banda favorita, a una ciudad que quedaba tres horas de donde vivimos. Salieron a eso de las seis de la tarde, pues el concierto era hasta las diez. Alcanzaban perfecto a llegar, y como tenían entradas VIP, no se preocupaban por hacer fila. Mi hermano nos contó que poco después de la mitad del camino, se pararon en una tienda donde también había baños, pues todos querían llegar a hacer sus necesidades y comprar algunas botanas. Dice que afuera de aquella tiendita, a unos metros había una cruz con arreglos florales muy bonitos, como si las acabaran de poner allí. Y que uno de sus amigos, el cual le vamos a poner Víctor, para no decir su nombre real. Se acercó hasta ahí mientras mi hermano y su otro amigo seguían en el baño. Cuando salieron, vieron que Víctor venía caminando hacia el carro con un arreglo de flores muy bonito, que había tomado de aquella cruz. Mi hermano y el otro chico le gritaron que qué estaba haciendo, que dejara eso allí pues no le pertenecía. Pero Víctor estúpidamente se venía riendo, diciendo que no pasaba nada, que no había nadie quien lo pudiera ver y que le entregaría ese arreglo a la vocalista de la banda, quien era su amor platónico. Mi hermano le insistió que dejara eso allí y que no fuera un ratero, que no estaba bien hacer eso, que si quería llegaban a una florería en la ciudad para que le comprara las flores a la vocalista. Pero Víctor no quiso, y no pudieron quitarle el arreglo, ni convencerlo de que lo devolviera. Que en eso la dueña de la tienda salió a ver quién discutía afuera, y por eso el otro amigo de mi hermano aceleró para que no viera que Víctor se había robado aquellas flores. Venían discutiendo en el camino. Le venían reclamando a Víctor por aquel acto, pero de pronto y de la nada, el carro se volcó. Mi hermano dice que él alcanzó a ver, algo parado en medio de la carretera, antes de volcarse, pero que no pudo ver qué o quién era. Víctor perdió la vida. Mi hermano y su otro amigo salieron casi ilesos, y no podían creer lo que estaba pasando. Después de que llegaran a auxiliarlos, los llevaron al hospital de la ciudad a donde iban al concierto. Mis padres fueron a recoger a mi hermano, quien estaba en el hospital de esa ciudad, y a mí me dejaron con mi tía. Mi hermano cuenta que cuando venían de regreso a casa, pasaron por la misma tienda donde estaba aquella cruz con flores. Mi hermano cuenta que cuando venían de regreso a casa, y pasaron por la misma tienda donde estaba aquella cruz con flores, pudo ver el mismo arreglo que su amigo se había robado. Mi hermano estaba muy impactado, y supo que no podía ser coincidencia, pues el único que había perdido la vida en aquel accidente, había sido precisamente Víctor. Esto nos lo contó después de semanas, pues no sabía si le íbamos a creer. Tampoco quería quemar a su amigo, pues ya había fallecido. Pero nos contó que ya no podía más, que tenía que hablarlo con alguien, pues estaba seguro de que, quien fuera el difunto a quien le pusieron aquella cruz con flores, se había vengado de su amigo por robarle, y por eso había provocado aquel accidente. Nosotros lo apoyamos mucho para que superara aquel acontecimiento tan trágico, pero nunca pudimos encontrar alguna explicación a todo eso. Por eso hay que ser respetuosos con los difuntos, no los subestimemos, y no tomemos cosas que no nos pertenecen. Aunque los dueños, ya no estén en este plano. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Hace algunos años, cuando yo era más pequeño, tendría algunos 14 años. Iba con mi abuelo en una de las carreteras de Durango, pues me gustaba pasar las vacaciones de verano con él, en su grande rancho. Él siempre iba a recogerme hasta mi casa, donde yo vivía con mi madre y mi hermana pequeña. Recuerdo que siempre viajábamos de noche, pues él iba y regresaba en el mismo día. Nunca quería quedarse para que nos fuéramos hasta el día siguiente. Decía que no quería dejar su rancho solo tanto tiempo y a sus animales. Esa noche íbamos platicando como siempre lo hacíamos. Él me contaba anécdotas que le habían ocurrido cuando era joven, y yo iba muy entretenido escuchándolo. Íbamos entre la oscuridad de aquella carretera, con solo monte alrededor. Todo era muy pacífico e imponente al mismo tiempo. Hasta que, algo extraño e inesperado sucedió. Mi abuelo de pronto frenó de una forma muy fea, que si no hubiéramos traído los cinturones de seguridad, no sé qué hubiera pasado. Cuando volteé hacia enfrente, vi a un hombre parado a unos dos metros del carro de mi abuelo. Estaba en medio de la carretera. Era un hombre ya mayor, con una capa negra en su cabeza, quien nos observaba sin expresión alguna en su rostro. Mi abuelo muy enojado le reclamó que qué hacía ahí, que casi lo atropellaba. Pero el hombre no contestó. Seguía solo observándonos. Mi abuelo cada vez se molestaba más, pues la carretera era muy angosta y no podía sacarle de la vuelta sin golpearlo. Le volvió a gritar muy enojado que se moviera, seguido de muchas groserías. Yo estaba muy asustado, pues la situación era muy extraña y no había carros atrás. Estábamos completamente solos. Pero eso no sería nada, comparado con lo que sucedió después. Pues cuando mi abuelo le gritó aquella grosería, de pronto el hombre empezó a sonreír. Y pudimos ver, como dos vacas que estaban en el monte, a unos metros de nosotros, empezaron a caminar en dos patas, en dirección hacia nosotros. Solo sus ojos les brillaban, mientras aquel hombre sonreía, como si le divirtiera nuestro miedo y nuestro asombro. Yo le gritaba a mi abuelo que acelerara. Él solo reversió y se salió de la carretera para poder esquivar al señor y poder largarnos de ahí. Mientras íbamos alejándonos, yo iba viendo hacia atrás, pero aquel hombre seguía parado ahí. Solo se había girado para poder seguir mirándonos, y aquellos animales se perdieron entre la oscuridad. Yo iba muy asustado. Mi abuelo no sabía cómo explicarme qué era lo que había pasado, porque él ni siquiera lo sabía. Solo me dijo que aquello no era nada bueno, pues él sabía que cuando los animales caminaban en dos patas, era porque el diablo estaba muy cerca. Aunque ya pasó mucho tiempo de esto, me sigue dando mucho terror acordarme. Jamás volví a ver a aquel señor misterioso en la carretera, ni mi abuelo. Solo me quedó aquella horrible experiencia, que hasta el día de hoy, me sigue causando pesadillas. Esa tarde íbamos en carretera mi familia y yo. Nos dirigíamos a casa después de un largo tiempo de estar de vacaciones en diciembre. Mi padre conducía, y mi madre iba de copiloto. Yo iba con mi hermanita de apenas tres años, en los asientos de atrás. Recuerdo que estaba oscureciendo y hacía mucho frío. Y, como si no fuera poco, empezó a llover. Mi padre empezó a conducir más lento, pues la lluvia muy apenas dejaba ver el camino oscuro. Así que veníamos demasiado lento por aquel camino. De pronto, mi hermanita que ya hablaba, aunque a veces no se le entendía, me dijo, mira, emocionada y sonriendo, apuntando con su pequeño dedo hacia el monte, donde no se veía nada. Yo le pregunté que qué estaba mirando. Ella me dijo, mi Tito, ahí está mi Tito. Así le decía ella a nuestro abuelito. Lo dijo tan fuerte y tan emocionada, que mi mamá escuchó y volteó de inmediato. Pero ahí no había nada. De hecho, no se podía ver bien por la lluvia y la oscuridad. Mi madre le preguntó que qué tenía su Tito. Y mi hermanita le contestó que ahí estaba. Que venía siguiéndonos. Que estaba allá afuera. Mi madre no le dio importancia y solo le dijo que sí para seguir en la corriente. Mi hermanita solo dijo, adiós Tito, moviendo su pequeña mano diciéndole adiós también. Después ya se sentó normal y ya no dijo nada. Cuando por fin llegamos a nuestra casa, ahí estaba mi tía. La hermana de mi mamá esperándonos junto con su esposo. Para darnos esa terrible noticia. Que hasta la fecha me duele. Mi abuelito había fallecido esa mañana. Pero no nos habían querido decir hasta que llegáramos a casa. Pues no querían que tuviéramos algún accidente en la carretera. Por eso prefirieron callar hasta que nosotros estuviéramos en casa. Así que lo que mi hermano vio. Si fue a nuestro abuelo. Que tal vez iba a despedirse de nosotros. Pero que solo mi hermanita pudo verlo. Pues bien dicen que los niños no mienten. Así que solo me quedo con eso. Sabiendo que él nos quiso hasta su último suspiro. Y que fue a despedirse de nosotros. Si quieres escuchar más historias de carretera. Atrévete a escuchar el siguiente video. Estoy seguro. Que te va a perturbar.